¿Qué onda Scorpio? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Scorpio. Scorpio, vamos a comenzar. Ya sabes, aquí debajo en comentarios, como siempre, te dejo todos los links a mis redes sociales en donde hay nuevo contenido de las energías que vamos a tener de aquí al 31 de enero. Y también te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024, ¿de acuerdo? Ok, cierta resistencia, cierta tensión energética porque lo sentí en tus cartas. A ver, ¿qué está pasando Scorpio? O tal vez es mucha energía acumulada que ya se va a canalizar hacia un proceso, hacia un cambio. Veamos. Ah, recuerda que estamos en temporada de Acuario. Acuario es una renovación mental fuerte, se incrementa la conexión de las posibilidades, las podemos observar con la mente. Sí, bueno, observamos la mente y nos damos cuenta que en la mente ya conceptualizamos, integramos esas posibilidades y se amplifica todo, lo negativo y lo positivo. Aprovechar lo que se amplifica negativamente para analizar desde dónde viene ese miedo, esa preocupación o hacia dónde nos lleva tal vez un camino que puede terminar mal. Y también aprovechar lo positivo para reconocer oportunidades y para dar un poco más si nos damos cuenta que podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, que hay cuatro de bastos. Caballo de espadas o caballero de espadas que me ha salido casi en todas las lecturas. Y seis de oros. ¡Wow! Scorpio, aquí es ayuda rápida. Es un reconocimiento, un potencial. O sea, es como si te conectaras con ayuda divina a través de personas o muy rápido las personas van a reconocer realmente quién eres o quién has sido porque es como tienes, puedes estar en conexión con personas desde hace muchos años, tiempo y como que empiezas a aterrizar, decir ¡Wow! Esta persona, no sé, es mi compañera, compañero de almas. No es que deban de estar en conexión siempre, pero cada vez que surge la conexión fluyen energías, fluyen cambios. Hay una evolución divina, bonita. Y esto hace con el caballero de espadas que las cosas avancen, ¿sabes? Creo que tú con un grupo de almas, Scorpio, puede ser solo una amistad o varias, un familiar o varios familiares o personas en tu trabajo con quien digas, sí, esta persona, venga, no ha sido, nada es perfecto, pero ahí vamos en conexión y vamos acoplándonos en nuestras polaridades positivas, negativas, pero en un grupo de almas, no tienen que ser como tú, por eso te digo, las polaridades, negativo y positivo, pero hay un, va a haber un fuerte cambio, hay un salto cuántico en energías grupales, en tu caso. Esto hace, Scorpio, que la ayuda sea mutua, que la energía nunca, bueno, de alguna forma nunca se estanque, incluso si hay tensión energética, las cosas de verdad avancen. Y esto mismo hace, Scorpio, que naturalmente surja sanación en el proceso, sanación en el camino. Ahora, también, Scorpio, como que muy rápido alguna persona te va a decir, mira, Scorpio, esto es para ti, o puedes hacer esto, o puedes transitar de esta manera. Y parece que esa es la señal de inicio, no necesitas más cuando ya estás decidida, decidido a un cambio, Scorpio, porque si no, eso de alguna manera alimenta energéticamente la inseguridad de ese cambio. Y yo creo que aquí la señal de que has hecho lo correcto, de que has tomado una decisión consciente, sabia, va a venir de todas partes. Incluso si rechazaste algo a tiempo, o algo no se te dio en estos primeros días de enero, y de verdad que enero se me ha hecho ahorita tan largo, porque ya te iba a decir el mes pasado de, pero no, todavía no estamos en febrero, ¿verdad? No, ok, conciencia. Y de pronto las cosas van a empezar a entrar en alineación. Parece que hay un destino que te está, que tú estás alcanzando a un destino y el destino ya te está recibiendo como en el cambio. Prepárate porque también veo gente reconociendo con mucha emoción lo que vas a hacer, lo que vas a conectar, lo que estás transitando. Solo hazlo con conciencia, con respeto y con amor, Scorpio. Con un propósito, con un objetivo, finalízalo y luego transmute ese objetivo, ese cambio. Si esto es ayuda divina, ¿sí? Estás también liberando cierta mentalidad por el caballero de espadas, para simplemente accionar, decidirte, tomártelo de manera fluida, tranquila, sin condicionamientos limitantes, Scorpio. ¿Qué más? ¿Qué más, Scorpio? Sí, la carta de la templanza. Hay una evolución de caminos, varias personas con las que estás conectada, conectado. Grupos de almas sanan algo interno, se atreven a un proceso, un camino distinto, y esto los lleva a revolucionar. O sea, estás poco a poco posicionándote en la energía adecuada para lo que vas a hacer, para lo que vas a cambiar. Estás tomando tu armonía del día a día. Bueno, estoy así, pero quiero llegar a esto. ¿Cómo me voy integrando energéticamente? ¿Cómo me voy acomodando? ¿Cómo voy procesando? ¿Cómo voy dejando arregladas de una vez un montón de cosas? Para que cuando transite hacia allá, hacia acá, o empiece este gran proceso, este gran trabajo, cambio, rutina, todo vaya fluyendo. Y te digo, aquí va a haber también como una reunión importante, una conversación importante. En algunos casos esto ya se dio, ya fue tu señal. En otros casos esto apenas viene. Que simplemente ya sigue, Scorpio. Ya la transformación en ti es natural. A veces el karma, Scorpio, tiene que ver con no, no quiero transformarme. Quiero todo esto nuevo, pero lo último que, 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 vamos a ponerlo así, que intentas cambiar, eres tú misma, tú mismo. Cambiaste todo allá afuera, tomaste decisiones, pero la persona, ahora eres tú en conciencia. El cambio de conciencia es atreverte. No verlo como todos te dicen que tiene que hacerse, verse, no, a tu forma, libre, equilibrada. O sea, transitar a lo que tu destino te llama en cierto ciclo. Es como decir, vas a entrar a un nuevo ciclo, no puedes entrar con la misma energía. Necesitas otra para protegerte, proteger tus emociones, tu mentalidad, tu cuerpo físico, tu espíritu. Transitas ese ciclo y tal vez luego va a ser todo muy diferente a otro ciclo distinto o expandir ese ciclo. ¿Qué más, Scorpio? Sí, paja de oros. Estamos preparándonos. Y sabes, yo creo que aquí también un montón de personas en grupos de almas van a empezar nuevas cosas, nuevos caminos, y es darse la mano entre todos, conectarse entre todos. Cuando esto es una evolución comunitaria, de verdad, solo conecta esas señales, esas oportunidades, intenta, explora, vencer el miedo, y créeme, Scorpio, de verdad que si algo no se llega a dar, ahí vas a encontrar el camino real. Siempre pasa esto. Siempre pasa esto. Ir en un camino erróneo, ahí vas a obtener la respuesta de cómo debiste ir en ese camino, o cómo era el verdadero camino entrando en un camino erróneo. ¿Sí? Hay que hacerlo, solo hay que hacerlo, Scorpio. Vamos a ver, Astromatrix. Ok. Scorpio. Diez espadas. Sí, la conciencia de las personas con las que estás conectada, conectado, está cambiando mucho. La energía. Estás también liberando mucha energía mental negativa que dejaron en ti hace tiempo y que tal vez empezaste a transmitir a otros por tu forma de ver las cosas. Estás desintoxicando, y creo que aquí hay un montón de gente y también vas a desintoxicar contigo cosas que tenía respecto a ti. B-Way va a ser como un grupo muy específico, un grupo de almas así muy específico, Scorpio. Y claro, va a pasar el tiempo, van a pasar los días, te vas a dar cuenta que la vibración va a ser muy diferente porque tú ya estás en un proceso que claro, requiere esfuerzo, energía, otra mentalidad, pero esa otra mentalidad pues te va a hacer ver otras cosas de las relaciones con quienes todo va a seguir tal vez igual, pero pues bueno, prioridades, elegir cómo vas a fluir de esta forma. 2 de oros, sí, rápidamente a posicionarme para empezar, sí, así literal como esté este caballo o caballero de espadas es, me preparo ya para la carrera, para la competencia, para el cambio, es un gran recorrido. 6 de oros, 10 de bastos, ayuda divina a través de alguna persona, algunas personas, oportunidades para que el trabajo no sea tan pesado, pero sí dar lo máximo, te estás esforzando, Scorpio, recibe también lo que el universo conecta porque tu esfuerzo se va a ver súper, súper recompensado y como hay un 10 de espadas y 10 de bastos es, evoluciona tu mentalidad, evoluciona el nivel de energía porque ahora tienes más dominio de tu propia energía, elevarla más, equilibrarla, tranquilizarla más, disiparte, desconectarte un momento de toda, de todo campo energético para estar en reconexión con tu espíritu, de alguna manera siento que la entrada al mundo astral puede ser poderosa, poderoso este, esta conexión espiritual que vayas a tener dinero que estés teniendo para este cambio, así que canaliza, aprovecha esta temporada de acuario para canalizar esas ideas de renovación, confrontando la mente, ¿cómo lo hago? no, no lo hago, sí, mañana, no, sabes que ya no quiero nada, fluye con eso, de nuevo, dos veces la carta de la templanza, estás reajustando todas tus energías, Scorpio, date tiempo, un montón de cosas no salen, no fluyen, pero es justamente porque ya no, ya no necesitas nada, ya no hay necesidad de más, esa es una cuestión de confianza, dile sí al cambio, sí a la renovación, ya las señales, ya las tienes, te toca a ti hacer, no esperar a que alguien te diga que lo hagas o no lo hagas, de verdad, todo se va a sincronizar, es que esto es como sentirnos desnudos, sí, esa sensación como, no, no quiero que me vean, ¿por qué te digo esto, esta comparación? porque esto es como, ya no tienes encima un montón de cosas negativas, entonces, tu energía, por más que quiera conectar con eso negativo a lo que te habías acostumbrado, pues ya no hayas nada a lo que anclarte, ya el universo te está quitando todo eso de encima que ya no fluye contigo y es de manera natural y las cosas que no se den, simplemente, ahí déjalas, ya no la, ya no insistas en lo que no se da, sobre todo a nivel de energía en hacer lo mismo y ya no resueno o este cambio está pero no sé si es lo que necesito hacer, es mucha intervención de Dios, del universo como lo quieras ver en tu destino, ¿por qué intervención? porque cuando ya el destino no se está alcanzando así de ya no hay vuelta atrás con esto, solito el universo se empieza a desmaterializarse y se empieza a construir otra realidad entonces es como ah caray me cambiaron la realidad ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué esto se desconectó de mi vida? ¿por qué esto ya no fluye así? es donde ahí ya entiendes que ok ya el universo se movió ya muévete tú es como obvio obvias las señales obvias Scorpio si reina de bastos reúne energía concéntrate en reunir tu energía te podrá sonar medio tonto pero esto es como cuando Goku quiere hacer la Genkidama y alza sus brazos y enfoca en crear una gran masa de energía nutrirte energéticamente ir haciendo esos cambios que a futuro van a ser cambios necesarios para potenciar mejorar tu trabajo tus proyectos tu vida tu salud física emocional mental espiritual de acuerdo a ese nuevo nivel de procesos que estás llevando a cabo Scorpio es que todo va de la mano te esfuerzas el universo te echo una mano con esto o sea el universo eres tú también tú misma tú mismo creando eso que necesitas y el universo en su conciencia sabiduría divina te entiende y lo conecta pero a veces es como no 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 necesito más necesito más el universo te dice no 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 ya no necesitas más ya tienes la herramienta ya tienes la señal ya tienes ya te toca a ti y de nuevo tú 50% el universo 50% a veces nos llegamos a estancar en no no necesito más confirmación señal y eso es parte del karma natural escorpiano la transformación que ya está en proceso pero no la queremos aceptar fluyes en los cambios y ahí empieza a tener sentido todo oráculo del tau escorpio si mira la consumación se llama la carta te digo eso se está consumando ya un proceso un ciclo ya todo va solo faltas tú integrarte a este cambio logro final la victoria un increscendo por un trabajo bien hecho que has hecho te liberas y en ese gran cambio un montón de cosas cambian transmutan se transforman mueren renacen y tú tienes que ayudar a esa transformación también de aquello que ya solo es tú poner tu mano para hacer un cambio un nuevo nivel de perfección al conectarte con tu propia energía rendir al máximo pero también tener prudencia en los cambios algunas cosas es paciencia paso a paso ve marcándote tiempos y respete esos tiempos acuario la humildad la generosidad la sencillez el autorrespeto en la manera sea lo que sea lo que hagas respeta tu energía de acuerdo con conciencia ok Scorpio bueno pues eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 Scorpio por tu conexión sabiduría y energía aquí debajo en comentarios ya sabes que están los links a redes sociales en donde está la energía para este mes así como tu lectura de todo el año 2024 y pues eso ha sido todo bendiciones los quiero mucho y nos vemos pronto adiós Scorpio